Bueno, voy a empezar presentándome, yo soy de Corella. Corella probablemente sea el pueblo en Navarra más conocido de la Ribera, sobre todo porque hemos tenido un presidente que ha estado muchísimos años trabajando para Navarra o trabajándose en Navarra, y probablemente sea el pueblo donde empezó a gestarse la desaparición de la caja de ahorros de Navarra también. Pero no todos somos igual. Somos un pueblo pequeño y con unos retos muy grandes, Euskal Herria me refiero. Y todos somos importantes. Las diferencias y los problemas que vivimos en cada zona de Navarra, en cada zona de Euskal Herria, son muy diversos. Desde la Ribera nos encontramos que somos los mejores en muchas cosas. Somos los que más paro tenemos. Somos donde mayor nivel de pobreza tenemos. Somos donde no existe prácticamente ninguna escuela pública en Euskera. Tenemos muchas cosas, casi todas malas, pero también tenemos algunas buenas. Mucha gente que está dispuesta a trabajar por cambiar las cosas. Es curioso que con todo este bagaje que durante los últimos 30 años ha conseguido UPN, el PSN, el PP, todavía siguen siendo ellos la referencia. Nos han puesto a mirar a toda la Ribera y a mucha parte de Navarra, hacia Zaragoza, hacia Logroño. Dependemos económicamente, socialmente y hasta culturalmente de esas ciudades. Los medios de comunicación, los medios de transporte, todo está pensado y diseñado para alejarnos cada vez más de Navarra. El jarrón roto que decía Telesforo de Monzón no solo no se recompone en algunos sitios, sino que se desmenuza todavía más. Para nosotros y nosotras, desde la Ribera, sería importante contar con herramientas y con proyectos que sepan aglutinar a un montón de gente que pensamos que hay otra forma distinta de hacer las cosas y que, desde luego, con competencias y con soberanía, esto se puede solucionar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora Corella también se va a conocer porque hay un tal Chomin que además está en el proyecto independentista, así que esa Corella es mucho más importante ahora que cuando Miguel Sánchez era presidente del gobierno, sin lugar a dudas. En cualquier caso, un reconocimiento también a todas las gentes que en la Ribera de Navarra siguen peleando, siguen trabajando por construir un modelo social diferente. Tú has apuntado que era muy conocida porque estaba Miguel Sánchez, pero el dato hoy es que UPN hoy en Navarra solo gobierna un solo ayuntamiento importante, que creo que es el de Citrónico. Y la pregunta entonces es ¿quién avanza y quién retrocede? ¿Quién está avanzado y quién está retrocediendo? Y antes, cuando hablábamos del tema del conflicto, de las consecuencias, este también tiene que ser un punto de vista que tiene que ponerse encima de la mesa. ¿Quién está avanzando en términos de conciencia, en términos de izquierda, en términos de progreso, en términos de acercamiento a un modelo de construcción del Estado Navarro, del Estado Vasco? Están avanzando las posiciones progresistas, nosotros estamos avanzando y por lo tanto eso es algo que hay que medir. Es evidente que ellos y ellas tienen una estrategia definida. Es evidente que aunque se diga hemos derrotado al régimen, eso siempre hay que ponerlo un poco entre comillas, porque el régimen tiene resortes que no pasan por las elecciones. Ganar unas elecciones no es ganar el poder. Ellos tienen innumerables recursos para seguir funcionando. La judicatura, los medios de comunicación, el poder económico y la capacidad de transformar el territorio todavía. Por lo tanto, no me sorprende que eso se haga en la Ribera de Navarra, para que la Ribera de Navarra, en vez de mirar hacia arriba, empiece a mirar hacia los lados o hacia otro lado. Esa es una política que, en definitiva, tiene lógica y obedece a una lógica muy clara, y es desmembrar el territorio de la vieja Euskal Herria. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros y nosotras? Empezar a poner, por lo menos, correctivos o ciertas medidas correctoras a esa política. Pero eso que pasa en la Ribera de Navarra no te creas tú que solo pasa ahí. En Vizcaya, donde el gran PNV gobierna el país, donde nos hacen apelaciones constantes a si somos abertales y de izquierdas, y lo que les decimos es, somos las dos cosas. Y además no somos abertales, somos independentistas. En Vizcaya la autopista a Santander es gratuita y la autopista a San Sebastián hay que pagarla. Y entonces eso demuestra cuál es el proyecto de país que tienen algunos y algunas. Frente a eso, creo que la nueva mayoría en Nazarroa debería de empezar a aplicar medidas correctas en ese sentido. Y yo, por último, nada más y nada menos que darte un abrazo a toda la gente de la Ribera. Estuve hace tiempo en Sartaguda. Sé que allí la conciencia de izquierda es muy, 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 y está muy, muy, muy extendida. Y, por lo tanto, un abrazo a todos y a todas. También os quiero, como a todo el mundo. Pero me parece que tenéis más mérito que los que somos guipuzcoanos, aunque algunos nos definamos como navarros de Guipuzcoa. Gracias. Txirrinka, ¿verdad? Bueno, proiectobu txikitzailen aurkako txirrindula martxa, bai? Orduan, nire bar nezta bai da zen, ea, hemen egon, edo txirrindularekin egon. Orduan, aldera da, bai, haurretik izan ditugun, hautezkundeak, zein ondorio izan dituen, edo, bueno, zein... Emaitzak, emaitzak. Bueno, hori, emaitzak ikusita, pues, bivalorazio, ez, bat, igual, estatikoa guadena, akaso, maskulinoa guadena, edo kuantitatiboez, bozka kopurua, ez dela, pues, nahi genuena izan, baina, garrantzitzuago irubitzen zaidana, berriz, hautezkundeetara aurkesteak suposatuko duen lana, bai, herri, bai, hau zoen txat, bai, kolektiboen txat, ez? Orduan, galdera zehatza da, zergatik Espainiar Estatutako hautezkundeetara aurkestu, bai? Aplausos 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 Yo vengo de una muy vieja escuela política. Cuando se toma una decisión, no se discute al día siguiente ni al día siguiente ni al día siguiente. Hemos tomado una decisión. Después, dentro de unos años, veremos si es aceptada o no. Yo creo que es muy aceptada. Lo primero que quiero decir es que si salimos al partido, salimos a ganar el partido. No es un partido menor, no es un partido en el que no nos juguemos nada. Aquí nos contamos los independentistas. Por lo tanto, los independentistas de izquierda vamos a estas elecciones y vamos a ponerlo todo en estas elecciones. Y eso depende de todos vosotras y vosotros. Después, los discursos podrán ser más o menos brillantes, pero esto depende del trabajo popular, porque necesitamos salir fuerte de estas elecciones. ¿Por qué razón? Pues hay, desde mi punto de vista, dos razones fundamentales. El voto independentista en estas elecciones vale por dos. Ahora hay quien dice que es posible reformar el Estado español. Y hay quien vende ese producto y además lo vende con éxito. Nosotras pensamos que la democratización de ese Estado español no es posible. Y entonces hacemos una especie de declaración de ateísmo político. Decimos, nosotros no queremos eso. Ahora eso sí, aunque seamos ateos en términos políticos, si alguien nos hace un milagro y nos lo pone encima de la mesa, como Santo Tomás. Nos lo creemos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestros diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados español, si se abre una mínima puerta, que creemos que no, pero vemos que se abre una mínima puerta para democratizar esta español, nuestros votos estarán ahí. No se pierde ningún voto con nuestros votos. Por supuesto que estaremos en ese proyecto. ¿Cómo no vamos a estar en ese proyecto si llevamos 40 años luchando por que ese democratice ese Estado? Lo que pasa es que ahora hay quien hace un análisis que algunos denominamos marxista y decimos, eso no es posible. Yo hago un análisis más popular y es que nos hemos aburrido. Ya no creemos que eso sea posible. Y si es posible, ahí estaremos. Pero ¿cuál es el doble valor del voto? El doble valor del voto consiste en decirles, y si eso no es posible, estamos aquí para deciros que los procesos constituyentes y de ruptura democrática sí son posibles en otros lugares. Son posibles en Cataluña, son posibles en Euskarri. Entonces, a vosotros y vosotras que nos habéis dicho que esto es posible aquí, cuando comprobéis que esto no es posible, en justa reciprocidad lo que os debemos es que os suméis a los esfuerzos de las naciones sin Estado para poner procesos constituyentes aquí. Porque aquí sí hay relación de fuerzas para hacerlo. Y por lo tanto, tenemos que estar allí para hacer eso. Tercera razón. Hay quien dice, por la izquierda Barçale, la izquierda Barçale nunca ha ido al Congreso de los Diputados. Error. Los que ya tenemos una cierta edad recordamos que íbamos siempre. Hubo varias ocasiones en las que no hicimos. Y ahora sí hablo, creo que en nombre de la izquierda Barçale, con perdón de los compañeros y compañeras de H. Bildu. Es que a la izquierda Barçale le asesinaron a un diputado en el Congreso de los Diputados. A nosotros allí nos tirotearon los fascistas. Y allí dejó la vida, yo sumo gruza y estuvo a punto de dejar la vida Iñaki Esnaula. Por lo tanto, no les hace ninguna gracia que estemos allí. Pero vamos a estar allí para decirles al menos dos cosas. Una, hace 40 años os dijimos que esta transición no nos iba a conducir a un escenario democrático. Ahora que se habla de segunda transición, venimos aquí a deciros dos cosas. Si es posible, nos apoyaremos. Si no, nosotros nos vamos. Y por lo tanto, esa es la posición que hace valor, que valora nuestro voto. Y por último, estando en Nafarroa, voy a hacer una última apelación a por qué tiene validez este voto. Yo recuerdo en la cárcel, la noche electoral, que cuando salió el señor Esparza, no hablo del éxito que tuvo Podemos en Nafarroa. ¿Por qué dijo el señor Esparza esa noche? Señores Araiz, señora Barcos, no hay diputados abertzales en Navarra. Esa es la lectura que hizo. Después, ese señor puede discutir de pensiones, de rescate energético, de estas cosas. Pero, ¿qué es lo que puso encima la mesa esa noche? Aquí no hay abertzales. Pues bien, yo lo que quiero hacer es una apelación a que esta noche, si haya alguna diputada abertzales, en este caso, Bacarcho, en el Congreso de los Diputados. Y ahora, para concluir, voy a hacer la apelación al voto a la Navarra. A la Navarra. Y es, ya sé que todas las mujeres que estáis en la sala me habéis entendido perfectamente, pero ahora para los hombres. A que no sacamos un diputado, o una diputada en este caso en Navarra, a la próxima tarde. A que no hay eso que vosotros conoceis. Bueno, mi esker, nik ere, bueno, erabaki duzutitzea, jendearen orpegiare ikusteko. Bueno, gero zango dute, baina Arnaldotegik, iruñera tan afarrora, beroa, ekarri digu, zentzu guztietan, ez bakarrik, ez bakarrik emengo giroan, baizik eta klimatologikoan, ere bai. Bueno, nik ere, ongietorria, ongietorri beroa, emanaidiote Arnaldotegiri, inbeste urteren ondoren gaur, gurekin, emene goteagatik. Eta, esan bariz dut, jende guztiak ez duela ongietorri ori eman, ez dut la ongietorri ori eman egizan, eta, eta, no zes si sabes, pero, pero hi ha un partido en Navarra que ha hecho una petición al Parlamento de Navarra que nos va a hacer votar el lunes para que condenemos al Parlamento de Cataluña por haberte recibido con honores. Llegan, el Partido Popular de Navarra llega hasta ese ridículo, hasta ese ridículo, y hoy desde aquí, pues les tenemos que decir que si no querían taza, que aquí tienen una taza y media llena, llena de personas en este labrit. Eta, Arnaldo, que bota duen metáfora, kirol metáfora, haintzat hartuta, banik ere esan behar dut, partidau jokatu egingo dugula, hautezkunden partidau jokatu egingo dugula, eta batzuek, esaten digute, esaten arizaizkigu, zaila dugula, eta orduan, askotan, erri honetan askotan, erabili dugun, esaldi bat, esan beharko diegu, zail dugula, esaten diguten oiei, eta hemen osongi esagutzen dugu, ez dina, ez dina, ekin ez, eginia, eta hori da, hautezkunde hauetan, baliatuko dugun, jarrera, ez dina, ekin ez, eginia, Nafarroan, asko, esaten zuten, oso zaila genuela, errejimena botatzea, oso zaila genuela, aldaketa bat, sustatzea, maia politikoan, eta egin guztu? egin ahoretea, eginenez edo. etan unta bautatzea, eta bautatzea, ina eta Iruñan, eta tantos eginetan egin testoguak eta ere hau esaten, eta ez dina, ez dinaplan, eta gaitu erena, eta eta gaitu guzti, eta gaitu nirea, eta gaitu dina, eta gaitu dina, eta gaitu gaitu, de sacar un diputado, una diputada, en este caso, esta siña quiñese quiña, esta orida, y zango dugun jarrera. ¿Y por qué tenemos una oportunidad? Lo ha dicho Arnaldo. Porque yo no me resigno, y creo que miles de navarros y navarras, no nos resignamos a que la única voz desde Nafarroa que se oiga en ese Congreso sea el discurso rancio de UPN, que es el único que hemos escuchado en estos cuatro meses, hablando de preocupaciones de la ciudadanía navarra, como son la tauromaquia, por ejemplo. Creo que no nos podemos resignar, y creo que tenemos que representar a todos esos miles de navarros y navarras, que somos de izquierdas, que somos euskalzales, que somos feministas, que creemos en Nafarroa, que necesitamos ver nuestros derechos, nuestros intereses representados por una formación que no esté supeditada a objetivos partidistas y estatales. Tenemos que verlo, tenemos que hacerlo, y estoy convencida de que lo vamos a lograr. Y también voy a decir una cosa, lo ha dicho Arnaldo también, para que nadie tenga ninguna duda, si hay la mínima posibilidad de echar a Rajoy, ahí vamos a estar. Si hay la mínima posibilidad de derogarla al 11, también vamos a estar ahí. De derogar la reforma laboral, de derogar la ley Mordaza, de derogar el artículo 135 de la Constitución. También vamos a estar ahí, porque nosotras luchamos y trabajamos, y vamos a seguir trabajando por una sociedad más justa. Y lo hacemos desde la calle, lo hacemos desde las instituciones más cercanas, que son los ayuntamientos, que son los parlamentos, en nuestro caso el Parlamento de Nafarroa. Y también desde Bruselas, desde Madrid, y desde donde haga falta. Porque no olvidemos que en todos esos sitios se toman decisiones que nos afectan, sobre todo negativamente. O sea, que es importante que estemos ahí también. Eta hori guztiagiteko, suegustiok behar zaituztegu, suegustiok eta gaurkoan hemen etzaudeten miliaka, eta miliaka, beste miliaka pertsona, eta bereziki, gazteok behar zaituztegu. Gazteek, bigaldera, egin dizkiote Arnaldori, gazteok behar zaituztegu. Esaten da askotan, gazteok etorkizuna zaretela, etorkizuna zezik, orainare bazarete. Egungo gizartearen zutabe, nagusi bat bazarete. Eta gure erritik, ateratzera, kanpore ertetzera, eksiliatzera, kondenatuna izaituzteten oiei, argi, esan behar diegu, erri berri bat, eraiki behar dugula, eta erri berri horren zutabea, eta erri berri horren etorkizuna, gazteok zaretela. Beraz, zuen, babes osoa, eta zuen laguntza, elkarrekin egin behar dugulako bide hau, eta hautezkunde hauetan, salantzari gabe, aukera, pare gabea, erronka horri, eldu behar diegu, gogotxu, nineu gogotxunago. Beraz, zuen guztiei, benetan, adirazten didazuen, gogoa, eskertu nahi dizuet, eta hilabete gogorra dugu aurretik, guazenekitera, guazen lanari, beraz, gora, nafarroa, berria.